General Motors lanza una furgoneta nacida grande, GMM Mini, grande en tecnología, en comodidad y en prestaciones, grande en variedad, 6 versiones para carga o pasajeros, de 2 a 8 plazas y hasta 1.195 kilos de carga útil, grandes en su categoría, GMM Mini, véalas en los concesionarios Opel de General Motors.